¿Qué tal listo? Y volví a colocarlo para ver lo mismo en chat Porque no hay gente, da igual, no popea Si no, yo lo haría Pero bueno, loco No voy ¿En serio que popeó hasta ahora, loco? Bueno Que popeó Se imaginan, muero en él, y si muero en él, apago Me apago el choco Chilichot, me siento bien Mirá Ahora quiero jugar otro Me voy a quedar hasta jugar otro choco No se sabe No hay nadie cerca del streamer, pero bueno Está buena Tarto, está buena 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 voy acá chat, voy acá la 13-14, pimbas bueno, a rezarle adiós amigo encima uno ya tiene spaz, lo escuché de acá no, tengo que matar ay amigo, decí que este barro perdió no atopúntate mirá su nombre qué me rompé en mi cámara, Gil para qué este vino el remotivado, lo tengo que matar oh, listo, se sale el ali chat, ya está, ya está no, mentira, tengo cuatro balas nomás estoy acá nomás cómo tallaba, cómo tallaba chat tampoco soy boludo, eh no puedo ver mi regalo, digo dónde, no, güey que caigo aquel turro tiene una spaz listo, tocamos a su papo solo por las spaz te imaginabas, me mata este yo quito de mi vida quiero, no bot bien está muy bien eso pero amigo, meten terrible cachetazo los pendejos, amigo si la gata pimba chau ves ahí tenés aún ahora me han acogido ay oh, yo estoy tan duro de que no juegase pimba ¡cú! ¡cú! lo mato, lo mato, lo mato no, 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 no yo espero estos 30 minutos para que me maten así, amigo chupame la pija, boludo voy a terminar mi tartita viendo a este pibe, amigo y me voy a mimir, boludo, güey pimba, pimba ¡cú!